¡Hola! Vamos a ver decoraciones inspiradas en Mickey Mouse. Vean esto, la cara de Mickey, las orejas, pero es como una maceta, es como un arbolito, pero en vez de tener la clásica forma del pino, es en la forma de la cara de Mickey. Buena idea, ¿no? Aquí tiene el cordón para iluminarse. ¡Oh! Y esto es, en vez de estrella del pino, le ponen la cara de Mickey con gorro de santa. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? ¡Oh! Y este sí está todo Mickey por todas partes, porque a ver, el gorro con las orejas, acá hay un Mickey chiquito, luego acá... Como que de entender que es Mickey atrás del árbol, porque está el gorro y las manos por detrás del pino, pero sí trae mickeys por donde quiera, y más personajes como el pato donald, de Toy Story, de Cars... Bueno, ahí le pusieron los juguetes que les gustan a los peques, el pescadito... ¿Qué tal? Y a ver, aquí, ¿dónde está Mickey? ¿Dónde está Mickey? Pues en esta imagen, yo creo que apenas van a decorar y van a poner a Mickey. ¡Ay! Miren aquí, las orejas, las manos, el moño... ¡Guau! ¡Ah! Es que Mickey... ¡Vean hasta los pies! Mickey se supone que está atrás del pino aquí también, entonces es la cara, las manos y los pies, y las esferas. ¡Jo, jo, jo, jo! Porque es Mickey, pero en Navidad, con todo lo que tiene que ver con Navidad. ¡Uy! Miren esto. Como que así se usan, ¿no? Las orejas y las manos por atrás. Pero miren, aquí está también esto. Merry Christmas, la corona. ¡Qué bonito! Aquí para poner los regalos y los mickeys ahí por un lado. ¡Guau! A ver, aquí, Merry Christmas. Esto es como, bueno, una decoración así como de madera, con el Mickey acá arriba. Y aquí la... Esto debe ser muy fácil, ¿no? Para hacer, pero bueno, debe de tener una letra bonita para que quede... O el molde, porque estas letras siento que son las clásicas letras de Disney, ¿no? Así como... Las clásicas letras de Mickey, de Disney. Miren, aquí es una corona y aquí también las orejas. ¡Ah! Pero este es de Minnie. Las orejas, las manos y aquí los detallitos, todo lo que tenga que ver con Mickey y con Minnie. Vean las esferas verdes, unas con glitter, unas así como brillositas, unas verdes, unas rojas. Los colores de la Navidad con Mickey de invitado. ¡Ay! Miren qué hermoso reno. Y las botas también de Mickey, de Minnie. Miren qué hermoso todo. Las galletitas estas que también se ven hermosas. Todo en la chimenea. La chimenea está padrísima, decorada, ¿no? ¡Uy! Un Mickey de nieve. Vean la decoración, los foquitos. ¡Guau! Este también está muy lindo. Está como sencillo, pero está muy lindo. A ver aquí... Así como... Esto también se me hace como bien padrísimo. Como los indicadores, ¿no? Para acá está el Polo Norte. Para acá está Santa Claus. Y ahí... O sea, ¡qué padre! Y luego, pues, en vez de la cara de Mickey, un caramelo, pero con las orejas de Mickey. ¡Ay! Se me hacen bien bonitos esos también. Estos lucen de día. Porque como no tienen focos... Bueno, lucen, sí. Están al lado de algo que haga que esté alumbrado en la noche y poderlos ver, ¿no? Pero en el día sí, padrísimo. Nada más los ensartes aquí en el jardín y no tienes que andarlos enchufando en ninguna luz ni nada de eso. Miren aquí. Aquí van a hacer una decoración. Pero ¡guau! Vean, ahí están haciendo... Ahí tienen lentejuelas. Tienen los Mickey's. Miren. ¡Qué padre! Luego es bien divertido estar haciendo así cosas y estar viendo cómo va quedando poco a poco. Estos a lo mejor también los hicieron. Miren. Es Mickey, plata, rojo, verde y dorado. Ahí se ve claramente dónde... Ahí le insertan estas orejitas en la cara más grande, en este círculo más grande para hacer... La cara de Mickey. ¿Qué tal? ¡Uy! Miren aquí. ¡Qué bonito! Aparte de la imagen... Yo creo que esta es una ventana, por si pueden ver atrás. Y miren, todo relacionado a Mickey. El pino. Miren aquí. Esto es como... ¿Qué será? Pues son unas cosas para poner... Para poner este... ¿Serán como mesas? Porque, miren, están bien bonitas decoradas. Y acá, miren los person... ¡Ay, no! Está todo hermoso. Miren qué sencilla, pero qué linda. Aquí también simulando la cara de Mickey con un gorro, con un moño. ¡Qué padre! Miren aquí la corona. Y los pies, las manos, las orejas y el gorro de Santa Claus. Pero simulando que es Mickey. ¡Guau! ¡Qué padre! Miren aquí. ¡Cuánta cosita! ¡Ay, los caramelos! Miren nada más. Todo que tenga que ver con Mickey y con la Navidad. Miren aquí. Esto es como lo que vimos ahorita. Pero este es verde. Está mucho más grande. Y aquí como que también le combinaron aquí rojo con verde. Para que le dé un toque de más color. Esto es como una esfera. ¿Por qué miren? Una esferota. La esfera de Mickey. La esfera de Minnie. Vean cómo se ve. Como que la del hombre Mickey. Más seria, más... Y la de la Minnie llena de puros lunares blancos. Que es de una niña, una mujer. Y el listoncito rojo para colgarlo padrísimo. ¡Uy! Pero qué bonito esto. Miren qué elegante. Esto es como en un negocio, ¿no? O una casa muy elegante. Porque vean. Está grueso. Está grande de abajo. Y miren esta bola de cristal. Ay, a mí me encanta. Se me hacen tan bonitas. Luego, bueno, cuando tienen una... Una media que los puedes agarrar, cargar. Están llenos de puros glitter, de agua. Bien bonito. Está hermosa esta decoración. Miren aquí, la gorra de Santa. Y aquí como que le hicieron la forma de la cara de Mickey Mouse. ¿Qué tal? Miren esto. ¿Qué será? ¿Centro de mesa? Para decorar tu mesa con Mickey. Miren esta bola negra con glitter. Ay, es que el glitter se ve precioso. ¿A poco no? Ay, estas son como esferitas con los personajes Mickey, Minnie y más. Miren. Ay, los cordoncitos son de... O sea, combinan. Este celeste es el pato Donald rojo y rojo de Mickey y Minnie. Y acá también combinado según... Ay, qué lindos. Son como Mickey, Minnie, pero bebés. ¿Verdad? Ay, miren. Ay, el gorro. Qué lindo todo de Mickey. Pero aquí son como más chiquitos los personajes. Nada más arriba pues las orejotas. Porque hay unos pinos que les ponen los monos de peluche grandotes. Y estos sí como que son más pequeños. Miren como estos. Estos sí están grandotes, pero bueno, los tienen en la parte de abajo. Ay, miren arriba la carota de Mickey. El moño, las manos. Ay, qué hermoso. Hermoso. Qué tal. Imagínense si tu niño le encanta a Mickey Mouse y decoras así. ¡Guau! Va a estar súper contento. Miren aquí. Miren aquí. Estas también son esferas, pero estas son casi como espejos. Está roja y esto también que se ve como espejos. Miren. De diferentes colores. Miren los zapatos. Miren los zapatotes de Mickey. Este también es un árbol con, pues de todo. Ahí trae de peluche y trae, pues otras cositas ahí que se ven que son de Mickey. Y de este, de todo lo que tiene que ver con la Navidad. Miren las botitas. Qué hermosas decoraciones y qué bonitas ideas. Ay, miren. Mickey, Pluto y Minnie. ¿Qué tal? Esta, o sea, si le quitan los monitos se ve como una, una corona navideña normal. Pero ya le agregas el toque de Mickey. Miren. Qué ternura. ¿Verdad? Ternura, ternura. Miren aquí. ¡Guau! Mira. Aquí. Ay, pero vestidos de Santa Claus. Todos los personajes. Miren el moñote. Bueno, todo padrísimo. Miren aquí esta corona. ¡Guau! Estos son como con colores dorados, blancos. Como colores más serios. ¿Qué tal? Ay, colores rositas con verdecito. ¡Guau! Ay, las botas rosas de Minnie. Como que tienen mucho frío, ¿no? Ahí. Miren aquí. Colores oscuros. Y miren puras como esferas de la cara de Mickey. Pero decoradas. ¡Guau! A ver aquí, esferas que hicieron como la corona. Miren nada más. Ay, miren estas de puras esferas. ¡Guau! Espero que les gusten mucho estas ideas porque están padrísimas. ¡Guau! ¡Guau!